¡Viene arriba, arriba, arriba la tribuna! ¡A ver! ¡Empezó la fiesta señores! ¡Con la retrocumbia! ¿Cómo están amigos de Frecuencia Deportiva? Hoy vamos a conocer un poco más sobre Francisco Silva, la nueva incorporación del Club Sport Emelec. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Siempre hacemos las entrevistas con una nota musical, la favorita siempre del entrevistado. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu canción favorita? Una cumbia, escucho mal. La verdad que cumbia, al menos en Paraguay, de eso viene más. Bueno, entonces nos vamos de inmediato con una cumbia. ¿Alguna preferida? No, cualquiera de cumbia, pero que sea de Paraguay. Bueno, queda nuestra lección entonces. Vamos a conocer hoy a Francisco Silva. A ver si usted aprende algo de Paraguay. Está bien, perfecto. ¿Estás listo entonces? Perfecto, vamos con la nota. Bien, Francisco, ¿se volvió complicado tu llegada de Melec? Sí, la verdad que sí. O sea, nunca me imaginé que iba a llegar a Melec por todas las cosas que se estaba hablando, pero gracias a Dios estoy acá y ahora a trabajar y ponerme a punto para llegar a ser titular. ¿Te dolió eso de no poder jugar la final con Delfín el año pasado? Sí, la verdad que sí me dolió, pero bueno, esto es fútbol, esto da vuelta. Ahora me va a tocar con el Melec, me imagino que así va a ser, porque Melec siempre juega finales y ahora más todavía que tenemos una Copa Libertadores y quiero salir campeón con ellos. Bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te toque enfrentar a Delfín, por ejemplo, en el estadio Hawkeye? No, la verdad que yo al menos soy profesional, ahora estoy en el Melec, tengo que jugar bien, tengo que estar bien concentrado. Delfín ya pasó, para mí ya está ahí y ahora estoy acá en el equipo, es un equipo grande y todos los partidos tenemos que ganar. Ahora, cuando te vas a tocar con tus compañeros, solo por preguntarte, me imagino y me pongo en tus zapatos, algunos pues mencionaron cosas después de la final, digo, la Tuca, qué sé yo, Luna, no sé, qué reacción puedas tener ya dentro de la cancha, algún tipo de duelo personal o cómo va a pasar? No, la verdad que no, yo soy muy tranquilo, siempre dije que yo soy un ganador, yo soy referente, yo fui el capitán de ellos, lastimosamente, ellos hablaron mal, yo nunca hablé mal de ellos, pero bueno, esto de fútbol termina ahí, ya hablé con Tuca, con Luis no, porque Luis no me contesta, pero Tuca sí me respondió y me pidió disculpas, pero ahí terminó esto. Ya son amigos ahora con Tuca. O sea, siempre soy amigo, siempre somos compañeros, porque todos los jugadores somos compañeros, lastimosamente, ellos están en otro club, yo estoy en otro club, pero siempre somos compañeros. No vale igual pelearse con la Tuca. ¿Por qué? Porque es grande, la verdad que eso a lo menos para mí, todo en la cancha se queda, afuera somos amigos, yo no tengo por qué pelearme con ellos, la verdad que termina ahí esto. Ahora sí, vamos a conocer mucho más a fondo sobre ciertos gustos que tiene de forma particular Francisco Silva, ya estamos listos con estas preguntitas, son opcionales, no hay mucho por dónde perderse, ¿te parece? Ya, está. Perfecto, vamos. ¿Comida favorita Francisco? Cebollado. ¿Un apodo? Bikín. ¿Quién te puso el bikín? Los compañeros. ¿La mejor película que hayas visto, que te guste? Coco, por mi hija. ¿Coco? Sí. ¿Qué te gustó de la película? Habla de la familia. ¿Una cábala que tengas? Cábala, no, no puedo decir porque la gente ahí se va a dar cuenta. ¿Qué extrañas en realidad de Paraguay? Paraguay, el asado. ¿El asado, nada más de comida? La familia. La familia. Mira, ¿un sitio de Ecuador que te gustaría conocer? A ver, a ver, a ver. No tengo, la verdad que no estoy con eso. ¿Tu mejor recuerdo que tengas en Ecuador? El campeonato 2015. ¿Y la mayor decepción que te diera también el fútbol? Mi lesión, Tiberi Perona. ¿Cómo la afrontaste esa lesión? Bien, la verdad que seis meses me quedé afuera, pero gracias a Dios en dos meses ya estaba ya otra vez en la cancha. ¿El mejor amigo que te ha dado esta profesión? Jordan Sierra, que me ha dejado. Ah, estoy dejado. ¿Y a él siempre los aconseja? ¿Ahora estás en México? Sí, siempre estamos hablando juntos. ¿Y qué le has podido enseñar o en qué le has podido aconsejar? No, que sepa escuchar y que no responda nada más. ¿Esta profesión es difícil igual? Eso sí, tienen que saber escuchar y no responder. Si respondes, alguno te puede decir más cosas y ahí ya se complica todo. ¿De qué debe cuidarse el futbolista? El futbolista, la verdad que de todo. Esto a lo menos en profesión es corto, sin una lesión te puede dejar afuera. ¿Tu ídolo que hayas tenido de pequeño? De pequeño, Colorado Gamarra. ¿Y un central que sea tu favorito? Sergio Ramos. ¿Por eso tienes el corto así? Sí. Bueno, el mejor jugador que tiene el fútbol ecuatoriano. ¿No vale Francisco Silva? ¿Por qué? ¿Por qué eres tú? No, la verdad que acá a lo menos me gustó mucho cómo jugó Mena. ¿Ángel Mena? Sí, cuando estaba acá. ¿Sí lo enfrentaste? Sí, y de ahí a lo menos para mí es el mejor acá. ¿Y el mejor gol que hizo Francisco Silva estando en Ecuador? Ecuador contra el Clan Juvenil. Contra el Clan Juvenil, eso fue el año pasado. Si no eras futbolista, ¿qué serías? ¿Qué sería? Trabajador de, no sé, iba a estar en mi barrio, iba a trabajar con mi papá. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, el fútbol. ¿El fútbol? Sí. ¿No tuviste otro? ¿Y en qué gastaste tu primer sueldo? Mi primer sueldo le di a mi mamá. Cierto, nosotros sabíamos que tienes un tatuaje de Delfín. ¿Dónde, qué parte? Sí, ahí está. ¿Acá? Sí. ¿Y qué significa para ti Delfín? Yo desde que llegué en 2014 hice, o sea, era una cábala que vine acá y dije que si subía la Serie A o salía campeón, me hacía el tatuaje. La verdad que yo cada vez que me pongo un objetivo, cumplo. Y también el de la Libertadores, el año pasado que le prometí al presidente y le cumplí. Pero lastimosamente ellos me fallaron, pero bueno, quedo ahí y ahora estoy en un club muy importante que es ML y eso. Te pintaste el pelo de azul, de prensa. Ahora te vas a volver a pintar. Sí, claro que sí. Si hay un partido importante, claro que me voy a pintar. O sea, ¿pero no decías que no tenías cábala? ¿Qué? ¿No tenías cábala? Sí, pero es un partido, o sea, un día para otro esto. La cábala de un día para otro no es que una cábala que se queda ahí. Te pregunto, con lo que pasó con Delfín, ¿nunca pesaste en sacarte el...? No, la verdad que no. Yo a lo menos no soy de eso. Por algo me dice. Todos los tatuajes que tengo, por algo me dice. Porque me gusta y no tengo por qué borrar. Cierto. ¿Qué opinas hoy, hoy en día, de tu ex entrenador, de Guillermo Sanguinetti? Nada. La verdad que no tengo nada. No tengo nada por qué hablar de ellos. Si ellos quieren hablar de mí, que hablen. Porque creo que soy importante para ellos. Porque por eso la gente está hablando de mí. Perfecto. ¿Y qué le prometas ahora a la hinchada de MLE que se está viendo a través de Frecuencia Deportiva? Nada, que estén tranquilos. La verdad que yo estoy acá en el MLE y ahora me voy a esforzar el triple porque MLE tiene buenos jugadores, buenos centrales y me va a costar para llegar a ser titular. Pero bueno, que estén tranquilos que quiero ser campeón con MLE. Venga, una última nada más. ¿Cuál fue el delantero más complicado de marcar el año pasado? El año pasado, casi nadie. Pero lo que más me costó fue Barcos. ¿Barcos? Sí, la verdad que tiene tenka, tiene un buen movimiento. Él me costó más. ¿Y Alves no? No, Alves no. Porque Alves hablaba mucho, se preocupaba más en eso, no por el partido. O sea, es boquilla. Sí, eso sí. Y eso a lo menos a algunos compañeros le calentaba, pero a mí no. Yo le conozco, o sea, todos los extranjeros somos así. Solo hablábamos y decíamos cosas para que los ecuatorianos se molesten. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y mándale también un saludo a todos los que nos están viendo a través del canal de la Universidad Católica y del programa Frecuencia Deportiva. Saludos a toda la gente y la audiencia y a toda la gente que está mirando. Chao. Chao.